A la pared, 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 a la pared a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu y al Amor. Gloria a la pared, 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 a la Pedimos por nuestro pueblo y sus instituciones, policías, bomberos, centros tradicionalistas, escuelas y clubes, que sepamos que... Gracias por ver el video. Pedimos por la familia de nuestro pueblo, por los que también tienen problemas económicos, lugares en conflicto, no separados, para que se cese la violencia de género por los chicos de catequesis y las catequistas. Gracias. 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 Gracias.